Gloria al Señor Jesucristo viejón Cuando era yo moro, nadie me decía Que tenía que echarle ganas porque hubiera tortilla Así yo solito, viendo a mi madre Que si padre ella supo va a sacarnos pa' delante No miento que robe, pero fue para bien Porque gracias a Diosito, eso me superé A no hacerlo otra vez Mejor yo trabajé, para ganar muy bien Y gracias a mi Diosito a las roleteamos en un yuagué Los que me los decían Y arriba los del Cristo pariente Vámonos Así yo solito, viendo a mi madre Que si padre ella supo va a sacarnos pa' delante No miento que robe, pero fue para bien Porque gracias a Diosito, eso me superé A no hacerlo otra vez Mejor yo trabajé, para ganar muy bien Y gracias a mi Diosito a las roleteamos en un yuagué ¡Vámonos! 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 Bueno, recio Bueno, recio